Gracias al seguimiento de la Contraloría General de la República a través del programa Compromiso Colombia, se logró la finalización de las obras de mejoramiento de la institución educativa Pedro Uribe Mejía, en Santa Rosa de Cabal, en Rizaralda. La delegada de participación ciudadana del departamento venía realizando análisis y visitas desde julio del 2021. Adelantó diferentes mesas de diálogo desde la vigencia 2021 en la institución educativa Pedro Uribe Mejía, ubicado en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Rizaralda, donde convocamos a los diferentes actores, como son rector, docentes, padres de familia, estudiantes, personería, funcionarios del FIEM y obviamente de la Contraloría General de la República, para que se lograra su terminación de este contrato de obra, ya que presentaba algunos inconvenientes como licencias de construcción, entre otras. La institución ahora cuenta con un laboratorio integrado, un aula múltiple, zonas administrativas y recreativas, entre otras mejoras, que benefician a la comunidad educativa y hacen que reciban una educación de calidad. Los veedores fueron testigos de este proceso de mejoramiento. Como líder y veedora del corregimiento de IRRA, puedo decirlo con orgullo, que valió la pena la lucha de un trabajo de hace más de cuatro años, con un trabajo articulado con la Contraloría y la personería, donde hoy el Instituto Integrado de IRRA puede decir que este sueño es una realidad. La institución educativa integrado IRRA en el municipio de Quinchía, tenía afectaciones por errados permisos de vertimientos y mala conexión en el servicio de energía, que afectaba su funcionamiento. El Grupo de Participación Ciudadana de la Gerencia Departamental Colegia de Risaralda también realizó el acompañamiento al Instituto Educativo Integrado de IRRA en el municipio de Quinchía, donde desde el año 2019 veníamos haciendo acompañamiento a esa institución educativa porque se presentaron múltiples inconvenientes. Los estudiantes de esa institución educativa estaban estudiando en albergues temporales. Fue allí cuando el 24 de mayo del año 2022 se logró la inauguración y entrega de dicha institución educativa en compañía del FIE, de los docentes, de rectores, estudiantes, veeduría ciudadana y por supuesto de los funcionarios de la Gerencia Risaralda de la Contraloría General de la República. Con estas obras la comunidad recibe instalaciones innovadoras para la ciencia y la tecnología, espacios de calidad para actividades educativas, logros que deja la participación ciudadana con el apoyo de la Contraloría General de la República a través de su gerencia en Risaralda.